Estado de los estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados ¿Cómo está usted? Muy buenos días Ya llegó el momento de que se entretenga usted un rato Escuchando a los periodistas que acudimos a Estado de los estados cada sábado Jorge González Durán, ¿cómo estás? Muy bien, Lilia, muy bien ¿Seguro? Para entretenernos Pues sí, para entretenernos y un poco para evitar que sigas tú manipulando el pensamiento joven de otros periodistas ¿O no es así, Julio? Pues no somos la parodia, pero creo que sí podemos entretener a la gente Sí, ¿verdad? Sobre todo si empezamos por burlarnos de nosotros mismos Por supuesto Eso sí va a estar más... Siempre hay que burlarse a uno mismo Es más sencillo Es más sencillo Y no ofendemos a nadie ¿Tú cómo de qué te burlarías de ti mismo, Hugo? De mí mismo Yo no me burlo de mí mismo ¿Nada? No Ni te ríes contigo, ni dices, bueno, qué tontería fui a hacer Nada, nada No, qué buena pregunta me haces No, reflexionándolo bien, ¿no lo hago? ¿Nunca? No, casi nunca Ay, yo sí, fíjate Yo sí a veces me veo en el espejo y digo, ay, Arellano, ¿qué fea estás? Y cosas así, ¿tú no? No Lo cual no me genera a mí ningún rencor Tampoco Por la vida, ni nada Mira tú, qué equilibrado está Sí, es un ejemplo de equilibrio emocional ¿Verdad? Profesional, político Así es Imagínate Ha de ser muy fiel con las mujeres y todo eso, ¿verdad? Bueno, tampoco exageres No, 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 no No vamos a exagerar, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Tú, George? Sí, yo a veces me espanto mirándome en el espejo ¿Sí? Sí No, yo me espanté viéndote en la moto Realmente me parece, fíjate Tú que George es un hombre muy valiente Osado Valiente, porque a su edad Debe estar consciente de que se cae de la moto Y dura cuatro meses o seis enyesado, ¿eh? Si es que dura Si es que dura Sí Y si es que el cerebro le quedó en su lugar Además es una motito Sí Sí, hombre Es una Es un ataúd ese en el que tú andas Por favor Es mejor andar moto que en moto, ¿verdad? Sí Sí Ahí sí yo iría por la legalización Y yo que te quería invitar a pasear Lo hiciste Sí Nomás que me hiciste una seña medio extraña Ay, por favor Normalmente la hacen para que te subas al caballo Pero no a la moto Y no, yo sí estoy consciente de que yo ya no Ya no estoy en edad de esas cosas Admiro tu inconsciencia, ¿verdad? Estás en edad de todo lo que quieras ¿Será? Claro Bueno, de decir todo lo que sea, Silvia Esa es una de las ventajas que te da la edad Puedes hablar de todos los temas Sin que exista un tapuco Sin que te puedan decir Cómo hablas de lo que desconoces Creo que ya a esta edad ya Todo Ahí tienes otro micrófonito Así es Sí, ya no te puede preocupar el futuro, ¿no? Ya lo que digas ahorita lo dices ahorita Y ya lo que pase ya Y tu conciencia Y tu conciencia No, ya Ya Yo estoy más Estamos más allá de Yo estoy muy consciente que tengo más pasado que futuro Así es, estamos más allá de Yo no necesito que me lo digas, ¿eh? Por menos que eso saqué al patán doctor este neumólogo Ah, sí, nos preguntí Buen Filo, Buen Filo, como se apellide, que es un patán Lo saqué en Peñones de mi habitación Es un excelente médico Médico Yo no estoy hablando Yo no tuve la oportunidad, gracias a Dios De conocerlo como médico Me bastó que es un patán Y con eso es más que suficiente Lucy Alejandro ¿Cómo te va? Lucy está aquí esta mañana con nosotros Porque representa a los padres de familia que están inconformes Con el cese de un profesor Del profesor Julio César Sexuárez, ¿verdad? Así es Está también Leticia María Cahuich Leticia fue cesada por no presentar la evaluación docente Y también viene en representación de otros maestros Que están atravesando por la misma situación ¿Qué les parece si abrimos nuestro programa? Escuchándoles A ver, ¿cómo te llamas? Leticia María Cahuichcan ¿Eres maestra? Soy profesora ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde te graduaste? Bueno, pues para comenzar Muy buenas tardes a todos ustedes Miren, el motivo de esta lucha inició hace ya varios años Contestando a la pregunta del compañero Soy egresada de la escuela normal de Bacalar Hace 12 años aproximadamente Que me gané la plaza docente Después de estar trabajando año y medio como contrato Soy una de las profesoras cesadas Pero también soy parte de este grupo del magisterio Que ha estado luchando en contra Primero en el 2007-2008 Sin de la modificación a la ley del Issste Posteriormente en el 2013 En contra de la aprobación de la reforma educativa Y posteriormente de su aplicación Y en esta lucha es que se ha llegado En esos momentos ya a un cese De los compañeros a nivel nacional Pero pues ya les daremos más detalles De cómo se está dando esta lucha En el interior del magisterio Bueno, no, más adelante Yo creo que tendrás que hacerlo, por favor Ahora, Leticia María Porque sabemos muy bien Sobre las reformas que se hicieron a la ley del Issste Exactamente Hasta dónde han llegado los daños Desaparecen las pensiones Desaparecen las jubilaciones Fue mentira que los hospitales del Issste Se vieran mejor equipados Que hubiese medicamentos Que iban a dedicar un dinero para la investigación Para algunos daños Algunas enfermedades que son características Dentro de la burocracia, etc. Nada de eso sucedió Entonces, eso indica que ustedes tenían Mucha razón Muchos grados de razón En oponerse a estas reformas Con relación a la reforma educativa Bueno, hemos visto ya todos los traspíes El hecho de que no se tenga ningún proyecto educativo Firme, real Que estas evaluaciones De las que ya en una ocasión Se reconoció que tenía muchísimos errores Lleven ahora castigos de esta naturaleza Que por lo que has expuesto Tal parece que no tuviesen que ver Con la preparación magisterial Sino con la rebelión magisterial Así es, exactamente Ya que los compañeros maestros Que salieron notificados En esta primera etapa De la evaluación De permanencia en el sistema Fueron seleccionados Con base a un perfil Que debían cumplir Este perfil Incluye Que sea un maestro Que no fuera a solicitar Su cambio Durante el ciclo escolar Pasado Y continuar a la misma escuela Este ciclo que inició En agosto Pero también Que fuera un maestro Que tuviera Una garantía De ser De los mejores maestros Por eso Los seleccionados Son los que están Dentro de un nivel De carrera magisterial ¿Por qué? Porque son maestros Que han asistido A cursos Que han tomado Diplomados Que tienen Otro nivel De preparación O sea Para el gobierno Y la secretaría Son los maestros Que dentro del magisterio Sobresalen En cuestión académica Pero también Deben ser maestros Que tengan un dominio De las habilidades digitales Porque el examen Se aplicó A través De un equipo De cómputo A nivel nacional También Debía ser Un maestro Que en la vía De los hechos O sea Frente a grupo Hubiese Una garantía De que fuera El mejor De los mejores Dentro de su escuela Y es así Que quedamos Seleccionados A nivel nacional En cada uno De los estados Y en el nuestro Le tocó A Benito Juárez A Otompe Blanco Y a Solidaridad Que son los Tres municipios Que salieron notificados Porque La última condición Era que Los maestros Seleccionados Debían de ser Aquellos Que vivieran En municipios Con más de Cien mil habitantes Y son los municipios Que cumplen Con estas condiciones Entonces Teniendo este perfil Hay de entrada La demostración De que son Lo mejor Dentro del magisterio Los seleccionados Ahora ¿Por qué ¿Por qué ahora En esta Búsqueda Del gobierno De legitimar Esta Esta reforma Educativa Cesan a los compañeros No les está Importando Al gobierno Que Los que estamos En esta lucha Por nuestra Defensa laboral Tengamos Títulos Incluso De doctorado Títulos De maestría Más El título De licenciatura En educación Primaria Que es lo que nos hace Ser profesores Frente a grupo Estos grados Académicos Que la misma Secretaría Nos ha dado Avalando El nivel De competencia Académica Que tenemos La misma Secretaría La está Haciendo A un lado ¿Por qué? Porque como de lugar Quieren aprobar Esta ley Quieren aplicarla Porque ya Fue Aprobada En su momento Por el congreso Pero quieren Legitimarla Ante el magisterio Ante los padres De familia Sin importarles Que es lo que vaya De por medio Leticia ¿Por qué fue cesada Usted? ¿Cuáles son los argumentos O por qué? ¿Qué le dijeron? La Secretaría Cesa A nivel Nacional A los maestros Por no haber Ido A presentar El examen De permanencia De evaluación Sí Este Sí Es un Es una evaluación Que incluyó Cuatro etapas Una de ellas Es el examen De permanencia Que fue La tercera etapa Los que fuimos Cesados Somos maestros Que no Cumplimos Cumplimos Con ninguna De las cuatro Etapas Que incluyen Este proceso De evaluación ¿Por qué no fue A presentar Estos exámenes? Porque al ir A presentar El examen Nosotros Como maestros Estamos haciendo A un lado Lo que Nos garantiza Como derechos Laborales Un formato único Que a nosotros Nos dan Al momento De que entramos Al sistema O sea De que somos Contratados Por decirlo así Ya que A nivel nacional El magisterio No tiene Un contrato Ni individual Ni colectivo Como lo tiene Cualquier otro Trabajador De alguna empresa En ese sentido Es una violación También De las mismas Leyes laborales Que hace el gobierno Ya que no tenemos Este contrato Colectivo Ya no presentarse Es un rechazo A la reforma Ajá Este Entonces Tenemos un formato Único Nosotros Ir al examen Estaríamos haciendo A un lado Esos derechos Laborales Que garantizan Por ese documento Como lo es La antigüedad Como lo es Las prestaciones Salariales Conforme lo marca La ley Conforme lo marca El artículo 123 Constitucional Pero además De eso Nosotros Estaríamos aceptando Como maestros En su totalidad La reforma Educativa Que incluye La autonomía De gestión Que viene En perjuicio De los padres De familia En el sentido De que En la misma Autonomía De gestión Aparece Plasmado De que A partir De la aprobación De esa ley Los padres De familia En coordinación Con nosotros Los maestros Y los directivos Verán la manera De cómo organizarse Para poder Obtener El dinero Que se necesite Para las necesidades De las escuelas Cuando El maestro Va a presentar El examen Firma Firma En una hoja Que le dan Al momento De acceder Al centro De aplicación Del examen Y al Presentarse El maestro Y firmar Está ya Aceptando La pérdida De sus derechos Laborales Y está Aceptando La aplicación De la autonomía De gestión Que va a Prejudicar A los padres De familia Es por eso Que nosotros No fuimos Al examen No Por estar En contra De ese instrumento De evaluación Sino por lo que Conlleva Por las consecuencias Que tiene Para el magisterio Y para los padres De familia Porque Con ese nivel De preparación Yo puedo asegurar Puedo garantizar Que puedo pasar Cualquier examen Que la secretaría Me aplique Y quedar En los niveles Óptimos Pero eso Significa Ya estar Entregando Mi plaza Base Y estar Ya pasando A otro Régimen De contratación Que es El simple Contrato Es decir Que para Permanecer Para que la plaza Tenga vigencia Depende De los exámenes Periódicos Que se le hagan De acuerdo A la Reforma Educativa Y a su ley Secundaria Que es la ley Del servicio Profesional Docente Que es la que Se nos está Aplicando Eso Es lo que dice Que el maestro Para que pueda Permanecer En el sistema Tiene que estarse Evaluando Periódicamente Sin embargo Una vez De que tú Aceptes el examen La misma ley Del servicio Profesional Docente Dice también Que El profesor Puede ser Ya despedido Sin responsabilidad Alguna Para la parte Patronal Eso significa Que te puede Despedir Sin darte Ni un peso Siquiera De liquidación Cuando en cualquier Otra empresa Si cuando es el patrón Quien está prescindiendo Ya de tus servicios Te liquida Hay una situación La evaluación De los maestros Ha sido permanente No es nueva Han tenido Una evaluación Por lo menos Bianual Por lo menos Bianual Tengo entendido Que El propósito De esta evaluación Es la firma A la que La maestra Se refiere Es decir Es a lograr Esta aprobación Para que en lo sucesivo Pues los demás exámenes De evaluación Serán como los de antes Pero esta es el documento Con el que pierdes Todos tus derechos Así es Entonces esta primera evaluación Es la Es la que los afecta Es la que los daña Es a la que han estado Rechazando ¿Qué porcentaje de maestros Se presentaron No, no es Como tampoco es una reforma educativa Ha sido una reforma laboral Ha sido la forma de liquidar Como lo hicieron con el Issste Los derechos de todos los trabajadores ¿Qué porcentaje de maestros Se presentaron A estos exámenes? ¿Qué porcentaje De los maestros? ¿A nivel estatal? Sí Salud Salud Mire, a nivel Sí, los datos Primero a nivel estatal Sí, claro Mire, a nivel estatal Los maestros Que Que finalmente No fueron Al examen Somos 45 Y los que sí lo presentaron ¿Cuántos son? Son aproximadamente Mil Mil Trescientos Aproximadamente Que en su principio El gobierno Lo tomó Como una muestra Como una evaluación Diagnóstica Así se le manejó Al magisterio Que salió notificado En su momento Para que no temiera A este examen Y fuera voluntariamente Sin embargo No fue una evaluación Diagnóstica Ya fue la primera etapa De esta evaluación De permanencia Este A nivel nacional También Hay estados Donde En su totalidad O si no en su totalidad De un 95% Están En esta lucha Constante También apoyados Por sus padres De familia Aquí En nuestro estado Hubo Mayor Hostigamiento Que en cualquier Otro estado Porque a fuerza Se quería acabar Con este movimiento Magisterial Por ser un estado Turístico Un estado En el que también Se veía venir La cuestión electoral Y tenía que Acabarse Acomodar el lugar Este movimiento Desde las amenazas A los familiares De los maestros Que fueron notificados Desde Las llamadas Mensajes En las noches En las madrugadas Maltratándolos Psicológicamente Diciéndoles Qué es lo que Les esperaba Si no iban A presentar El examen Entonces Todo esto Genera Una psicosis Entre el mismo Magisterio Notificado ¿Por qué? Porque busca El apoyo De la dirigencia Sindical Y la dirigencia Sindical Se hace a un lado Diciendo Que es una ley Y que no se puede Hacer algo En contra de ella Entonces En la desesperación Pues Qué es lo que Hacen Algunos compañeros Van al examen Porque dicen Si esa es la manera De que yo pueda Conservar Al menos Dos Tres O hasta cuatro años Que es lo que Maneja La ley De servicio Profesional Docente Que dice Que por lo menos Cuatro años Pero tampoco Es una garantía Porque no dice Que cada cuatro años De por lo menos O sea Eso significa Porque lo hemos visto En la vía de los hechos Que en el momento De que acaben Con el movimiento Magisterial No van a tener Ninguna consideración Con los que ya Fueron bajo presión O bajo el motivo Que haya sido A ese examen Y los 45 maestros Que no fueron A presentar El examen Fueron cesados De los 45 maestros Que no presentaron Solamente 29 Somos los cesados ¿Por qué los otros? ¿No? Porque A algunos Sus directores Con tal de que Entraran ya A este proceso Los mismos directores O algún compañero Que se prestó A este Este juego Del gobierno Le subió Sus evidencias Sin la autorización Del maestro Entonces Al subirle Sus evidencias Ya estaban Dentro de este proceso De evaluación Esos compañeros Todavía no saben Bajo qué condiciones Laborales quedaron Porque cuando Intentan accesar Al sistema Para ver En qué nivel Quedaron Si en un nivel Óptimo Un nivel Medio Bajo Aparece Una leyenda En la pantalla Que dice Proceso de evaluación Incompleto O sea Todavía no se define Su situación En el caso De nosotros Que no Participamos En ninguna De las etapas Ya fuimos Cesados A partir De El 15 De marzo ¿Quién les notificó El cesa? ¿Con la liquidación De la ley Que dice la ley O sin liquidación? No Bueno El gente abrió Una ventanilla Que dice que Para conseguirles Indeminización El documento Que se nos Se nos entrega A nosotros Viene Viene firmado Por el Director Del área Jurídica De la SEC Aquí en el estado El licenciado Javier Gómez Bustillos Bajo Las indicaciones Del contador El secretario De educación De nuestro estado El José Alberto Alonso Obando Obando Que él Le cede La facultad Al licenciado Bustillos De poder Cesar A los compañeros Y también Viene a nombre Del Ingeniero Encargado Del servicio Profesional Docente Así que en este caso Es Alfredo Gamboa Y Can Entonces Son estas dos Personas A las que En el estado El contador Obando También Haciéndose a un lado Porque la autoridad Competente Para el cese De un maestro Es él No Alfredo Gamboa No El licenciado Javier ¿Y qué van a hacer? ¿Y se van a aceptar Pasivamente este cese? ¿O tienen algunos Recursos legales? Precisamente La semana pasada El Jueves Vencieron Para algunos Compañeros Los Términos Legales Que marca la ley Que son 10 días Hábiles Para la defensa Administrativa Que en este caso Fue un proceso Administrativo Que se nos inició ¿Por qué? Porque la Secretaría También En su Ignorancia De las leyes Aún Teniendo a su Cargo Un área Jurídica Mezcla Situaciones Laborales Con situaciones Administrativas Y de entrada Se nos quiere Aplicar un cese Cuando lo que se nos Debe seguir A nosotros Es un proceso Administrativo Ya que cuando A nosotros Como maestros Se nos cambia Al apartado B Del artículo 123 Constitucional Nosotros pasamos Ya a ser También trabajadores Administrativos Y es por eso Que se nos debe Primero seguir Ese proceso Que es La notificación La sanción Administrativa Por ejemplo Las actas Administrativas Los exhortos Pero no hubo Tal Se fueron Directo A una notificación De inicio De cese Bueno Porque la ignorancia No es solamente En este caso De Obando O de Bustillo La ignorancia Es de Nuño Salió a declarar Que no habría Ninguna oportunidad Para los maestros Cesados No habría Otro examen Lo cual habla Abiertamente De una situación Autoritaria Que nada tiene que ver Con la preparación Del magisterio Lo que se está Violando Es el procedimiento Laboral No se ha seguido El procedimiento De levantar Las actas De hecho Para despedir A cualquier trabajador Es un problema Porque La ley Siempre Si pero tu no puedes Ver al maestro Como cualquier trabajador No 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 Por eso Por eso Pero Lo puedo ver Como cualquier trabajador Porque al final de cuentas Hay derechos Que tiene Que no pueden ser Conculcados Pero por ejemplo Cuando tu hablas De una reforma educativa Y de la posibilidad De que con un examen Pueda ser despedido O no No puede ser No puede ser Porque hay derechos Laborales Que están por encima De esa reforma En ese caso Tu tendrías que exigirle Que por las tardes Tomara un curso De capacitación Hiciera un examen Extraordinario Como se hace O como manifiesta O disponerlo En algún puesto En el que no sea Necesario el examen Por ejemplo Si hablaban De mandarlos Al área administrativa Pero no pueden Conculcar sus derechos Nada más despidiéndolo Porque si No si pueden Porque están luchando Por sus derechos Me llama la atención Un dato Que La maestra Leticia María Cawich Nos dice Que no hay Un contrato Colectivo De trabajo Y se supone Que entre otras cosas Los sindicatos Lo que buscan Es eso justamente Un contrato Colectivo Para todos Los agremiados ¿Para qué sirve El sindicato En este caso? A nivel nacional El sindicato Ha dado a conocer Las negociaciones Salariales Anuales Que hace ¿Por qué? Porque El mismo Sindicato Desde La dirigencia Porque Porque el sindicato Somos todos Los agremiados Los que cotizamos Y damos una aportación Quincenal Así que no solamente Son los maestros Son todos los trabajadores De la educación Son los conserjes Así es Los vigilantes De las escuelas Etcétera Sí Exactamente Entonces Pero pues Hay una Dirigencia sindical Que es la que Debe velar Por los derechos Laborales De todos Los agremiados Sin embargo Desde hace Muchos años Que se ha visto Pues comprometido En En Algunas situaciones A nivel nacional Y a nivel estatal Sí Con el gobierno Y eso también Le ha hecho Dejar De Pelear O de Vigilar O garantizar Al menos Sí La conservación De los derechos De los trabajadores Es un partido Tiene en el panal Sí Exactamente Pero bueno No ha hecho Algo Cuadratura Al círculo De las presidencias Municipales Sí No han hecho Algo Por exigir Ese contrato Lo que nos dicen Es que Nosotros Nos tenemos Que Basar O apegar A las condiciones Generales De trabajo Y en ese sentido Es que también Nosotros pasamos A ser Trabajadores Al servicio De las dependencias Del estado Y también A nivel nacional Y que Lo que El gobierno Destine Es lo que Se va A pagar A los trabajadores No tenemos Un contrato Colectivo Que diga Bueno El trabajador Debe Percibir Esto Bajo Estas condiciones Tiene Derecho A esto Tiene Estas obligaciones Como trabajador No lo tenemos Como tal El único documento Que tenemos Que nos garantiza Que hay una plaza Base Es el formato Único De personal Por eso Precisamente En ese documento Nos basamos Nosotros Para la defensa Porque ahí viene La clave Porque ahí viene La antigüedad Que tenemos El motivo Bajo el cual Estamos Prestando un servicio Para la secretaría Pero en la dirigencia Sindical No lo ha hecho Cuando nosotros Incluso Como secretarios Generales Porque su servidora Además de Profesora También es Secretaria General De la delegación De 182 Del nivel De primarias Por parte Del CENTE Y entonces Buscando Esta democratización Del CENTE Que haya verdaderamente Gente De lucha Velando Por los derechos De los compañeros Es que Nos involucramos En esta cuestión También Sindical Pero Cuando lo hemos Exigido Eso es lo que Nos han contestado Que no hay Que no Que ya Preguntaron Que no existe Y sí Porque incluso Con los abogados Que tenemos Nosotros A nivel Nacional Se ha averiguado Se ha solicitado A conciliación Y arbitraje No existe Tal contrato Entonces Esto Obliga También A la dirigencia Sindical A tener Que estar Mendigando Por decirlo Así Ciertas Prestaciones Cuando por ley Se deberían Estar dando A los trabajadores Bien Escuchemos Ahora A Lucy Que En representación De padres De familia Que defienden A otro maestro A Julio César Julio César ¿Cómo es la apellida? Julio César Sec Suárez Muy buenos Buenos días Para todos Este Yo vengo En representación De la escuela Víctor Hugo Bolaños Y este Y soy Madre De Una de las alumnas Del profe Julio Y pues estamos Inconforme Con todo eso Que está pasando Porque nos Está Nos están Afectando No nada más A nosotros Sino mayormente A nuestros hijos Lo están afectando Porque Para empezar Esto Esta cosa Empezó El día Miércoles De la De la noche A la mañana Llegaron Los de la secretaría Y este Llegaron Y dijeron Que pues el profe Ya no podía Dar clases Entonces pues Obviamente Todos los padres De familia Pues al Escuchar esto Pero pues ¿Cómo? ¿Por qué? Esta se encuentra En Los Héroes Aquí en Cancún Aquí en Cancún Y este Entonces eso Nos sacó A nosotros Pues De Dijeran No De fuera De Todo esto ¿Por qué lo cesaron? ¿O por qué lo cambiaron? Pues lo que salió a decir El señor Que creo que se apellida Coral Jorge Coral Salió Ahí Solamente Lo único que Dijo Fue que Que pasaran Los niños A su salón Porque ya estaba Otro maestro Allí Esperándoles Entonces Obviamente Nosotros como padres De familia No íbamos a permitir ¿Por qué? Porque yo en mi casa No voy a permitir Que llegue una persona De la noche a la mañana Y sin que me diga Mi esposo O mi padre O mi madre Me diga Este ¿Saben qué? El señor fulano de tal Viene a tu casa hoy Y aquí se va a quedar ¿No? Debieron de habernos dicho ¿Por qué defienden al profesor? Es un buen maestro La verdad sí Es un maestro Que es muy responsable En su trabajo Es muy puntual Incluso cuando Los niños Por enfermedad No van a clases Él se esmera Por mandar por mensaje Las tareas de los niños Porque como dice él Yo quiero que mis alumnos Salgan muy bien en todo Me esmero por mis alumnos Entonces eso fue La inconformidad De nosotros como padres De que nos hayan dicho Que ya no van a asistir Ya no puede asistir El profe Julio ¿Lo cambiaron o lo cesaron? Lo cesaron Le dijeron que si Por ejemplo hoy Precisamente hoy Volvieron a llegar Y dijeron Dijeron lo mismo La señora Una profesora Dijo que Había una posibilidad De que él presentara el examen Que si él lo pedía Le iban a dar una oportunidad Ah es por lo mismo Es también por no haber presentado El examen Es por no haber presentado El examen ¿Por qué motivo El profesor no lo presentó? Según Estamos enterados De que Algo de esto De lo del examen Deben de avisarte Tres meses antes La señora La profesora Este De la Representante De la secretaría Dijo que se le había avisado Un mes antes Al profesor Y el profesor Y el profesor Dice que A él le avisaron Jueves Y el sábado Y domingo Tenía que presentarse Para realizar Sus exámenes Entonces Esa es Inconformidad Del maestro Ahora Hoy por ejemplo Nosotros como padres De familia Les suplicamos Al maestro Que nos hiciera el favor De darle clase A nuestros hijos En la banqueta Pegada a la escuela Porque no le dan entrada Al maestro Están muy Están muy duro Ahí ahorita El problema En la escuela Víctor Hugo Bolaños Con la Comenzando con la directora No tenemos apoyo Como debiera de ser De la directora Y como le digo Este Les vuelvo a repetir Nunca nos avisaron La mayor parte De los padres De familia Están Por la reinstalación De este director O uno De este maestro Del maestro Del maestro Del maestro Nosotros no estamos De acuerdo Que nos cambien De maestro Porque según Ahorita Por lo que dijo La maestra Que estuvo hoy En la mañana Una representante De la secretaría Dijo que A partir de hoy Ya él no tiene Nada que hacer Ahí en la escuela Incluso sacó Sus cosas El maestro Nosotros Nos dio tristeza Todos nos pusimos A llorar Porque pues ¿Cómo era posible Que hicieran eso? Otra De que Peor que si fuéramos Delincuentes Nos llenaron De patrullas Y de cuantas cosas Y la única razón Que este maestro No presentó El examen Porque no lo avisaron Así es A tiempo Porque no le avisaron Entonces que Porque no lo avisaron Tres meses antes No estaba preparado Para pasar el examen No entiendo Por qué Pues es lo que Nosotros Pues hasta ahorita Nosotros Por labios de él mismo Pues dice Es que yo no estoy De acuerdo Incluso él no lo dijo Yo no estoy De acuerdo A que me hayan Hecho Esto O sea De un momento A otro El jueves Que les mandaron Las invitaciones Por correo Y por teléfono Pero eso No tiene validez No Pues obviamente no Entonces hoy Tuvimos Esa oportunidad De que Pues los padres De familia Este Nos pusiéramos De acuerdo Para pedirle De favor Al maestro De que nos diera Clases ahí Fuera de las instalaciones Porque pues No le daban Entrada a él Y este No le van a querer Extender a sus hijos La boleta De calificaciones Incluso Traemos Traemos Las firma De los De los padres De familia De los que estamos Pues inconforme De todo esto Y pues que no estamos De acuerdo ¿De todo el salón? Sí Del salón del maestro Y aparte pues Madres que Que también El maestro Les dio clase En primero y segundo grado Entonces son Todas las firmas Que tenemos ¿Cuántos años De servicio Tiene este maestro? Tengo entendido Que son 18 años Y a los 18 años De servicio Se puede quedar Así en la calle Entonces Eso es lo que Nosotros no estamos De acuerdo ¿Por qué motivo Hacen eso? Como se lo Yo misma Se lo dije De frente a la señora A la profesora Que estuvo allí Yo le dije A usted A usted le gustaría Que le dijeran De la noche a la mañana ¿Sabes qué? Ya no más Ya mañana Por un lado De la noche a la mañana Decirte pasado mañana Presentas un examen Eso tampoco es lo correcto Porque si ese examen Fuera sobre tu trabajo diario Sobre las Pero no sabes Ni siquiera Sobre qué te lo van a presentar Y no sabes De qué tamaño Puede ser una trampa Entonces Eso Eso no es No es válido ¿De qué manera Te puedes preparar Justamente Si está establecido Algunas trampas Que tengas tres meses De adelante Un mes El resultado Va a ser igual No Que tengas tres meses Te permite Averiguar Que te den un formato Del examen Que vas a presentar Un mes También te lo permite O sea Hay plazos Que son admisibles Pero no te lo pueden decir Dos días antes O sea No se vale Ni a nosotros Que te digan Pasado mañana Tienes que hacer Una presentación De La historia de Francia Si eres periodista Y tienes conocimiento De todo Supongo que hay una guía De estudios Claro Y no se la dieron Dos días antes O sea Como dice el maestro Y pues nosotros Este Pues Entendemos ¿No? Porque yo digo Yo también estaría En contra de eso De que me digan Una cosa De la noche a la mañana Me dicen ¿Sabes qué? Tú te vas a esto O vas a hacer esto Bueno Pues si tu marido Te dice que mañana Tiene invitados Y tienes que hacer Un mole verde A ver de dónde Lo sacas ¿No? Le vas a decir No Me lo hubieras dicho Hace ocho días Claro Pues sí Y pues esa es La inconformidad Que hay ahorita De los padres de familia ¿Qué tienes en esa? En esta traemos Este Pancarta La pancarta La pancarta Que pusimos hoy Donde pusimos Que por este medio Nosotros los padres De familias Del segundo B Turno matutino Deslindamos al maestro Julio César Suárez De cualquier responsabilidad Y lo aclaramos Que en ningún momento El profesor Nos obligó a darles Clase a nuestros hijos Fuera de las instalaciones Sino que es nuestra responsabilidad Eso fue lo que nosotros Porque Sí nos preguntó La maestra Que si era el maestro Que a lo mejor Era el maestro Era el que les estaba Haciendo todo este relajo Pero no Somos nosotros Los padres de familia Que queremos Está la firma De los padres de familia Y hasta incluso Aquí hay firmas Hasta de los mismos alumnos ¿Existe la posibilidad De que estos ceses Sean Una variante O de alguna manera Una represalia política Mire Hay la posibilidad Hay la posibilidad Si hay un apego A las leyes De las autoridades Estatales Y nacionales ¿Por qué Hay esa posibilidad? Porque ellos Están basando En una ley secundaria La ley De servicio Profesional Docente Para despedir A los maestros Cuando hay Un artículo Constitucional El artículo 14 Donde menciona Que ninguna ley Es retroactiva Esto significa Que ninguna ley Que entra En vigencia Puede hacer Que un trabajador Pierda los derechos Ya obtenidos Antes De la entrada En vigor De esa ley Sin embargo A nosotros No se nos está Aplicando ¿Sí? Ese artículo Constitucional Y se nos está Obligando A aceptar Una ley secundaria Que tiene incluso Menor importancia Pero además Es lo mismo Que hicieron Con las recontrataciones Que han venido Haciendo con todo O sea En Aeroméxico Por ejemplo En mexicanas Si resolviera El caso Aplicarles A los A los nuevos A los recién Una serie De Delineamientos Marcados En el contrato Colectivo De trabajo Que eran inferiores A los anteriores Pero para Recontratarte Y mantenerte En el cargo Tú que ya tenías 20 años En la empresa Tenías que aceptar Lo mismo Es decir Perder Toda la vigencia De derechos De 20 años Antes Para ser Recontratado Con los nuevos Derechos Esto no lo puedes Hacer con el Magisterio Tampoco No lo puedes Hacer con ningún Trabajador Con ninguno Es decir Si son recontratados Perderían Sus derechos Para recontratarte La condición es Que vienes Con el nuevo Contrato Colectivo De trabajo En el que ya No tienes derecho Ni a esto Ni a esto Ni a esto Ni a 40 renglones Que tenías antes Y quizás Hasta tu antigüedad En todo caso Lo que debieron Haber hecho Era liquidarlos Bajo los términos Que imperaban Antes de la reforma Y luego Recontratarlos Así es A ver Hacer algún O sea Porque me deja Algunas dudas El asunto Del profesor Que fue cesado En relación A que no supiera Él Que hay un examen Eso No sé No se trata De defender A las autoridades Ni nada Sino de señalar Difícilmente Puede Ser creíble Que él no supiera Que iba a haber Un examen Si estamos hablando De los exámenes A los maestros Desde que empezó Esto de la política De la reforma Electora De la reforma Educativa Y siendo el parte De una comunidad Que ha sido afectada Pues a mí Como que el alegato De que no supiera Que le van a aplicar Un examen No se me hace Pues muy Convincente No sé En qué mundo Viviría el profesor Este Que no supiera Que le van a aplicar Un examen Eso es lo que a mí Me deja Algunas dudas Con respecto A su argumento Al argumento Que le da A los padres De familia Nada más Quería hacer Esa apreciación Mire Hubieron diferentes Situaciones Que se presentaron E inconsistencias De parte De Algunas Autoridades No hubo La notificación En tiempo y forma Como exactamente Lo menciona El profesor Julio Sec ¿Qué es en tiempo Y forma? ¿No era una fecha Para todos? Había una fecha Marcada En noviembre Donde Los notificados Para el examen Debían presentarse Ah o sea Fue por selección No fueron todos Al mismo tiempo No Ah bueno Entonces ahí es A donde entra La respuesta De tu pregunta Sí Porque Porque exactamente Fue todo Bien planeado Estratégicamente Para que el magisterio No se levantara Sí Al mismo tiempo Sí En una protesta social Por eso Nada más Un pequeño grupo Fue seleccionado Ahora Esta Esta selección Sí Se debió notificar A eso vamos En el tiempo Sí Que marca Los mismos lineamientos Sí Del servicio profesional Docente Y ahí dice Que se debió notificar Al compañero Con tres meses Mínimo De anticipación Y con tres meses Mínimo De anticipación Darle Una guía De estudio Como bien mencionó Aquí El compañero Sin embargo No fue así Hay compañeros A los que Precisamente Dos Tres días Antes Se les Avisó Vía telefónica Sí Porque algunos Les mandaron El correo electrónico Pero no a todos Sí Porque tampoco Se dieron a la tarea De averiguar Si aún seguía El profesor Con ese correo electrónico Sí O ya Había cambiado Ni siquiera Para checar Si lo recibieron O no Pero bueno El programa Se termina Se terminó Se terminó Ni te platico Que se terminó Sin pausas Ni nada Y bueno Es un tema Sumamente interesante Porque está En todos los hogares En Quintana Roo En Campeche En Yucatán En todo el país El tema magisterial Sigue siendo De gran peso Está sin solución Pasó de Una etapa De un autoritarismo Disfrazado Ejercida por Emilio Trayfet A otra Que ya es abierta Que es el caso De Aurelio Nuño Y tratando De De apagar Con amenazas Un fuego Que ya Les Les corretea Las espinillas Pues quién sabe Yo veo los momentos Muy pasivos Yo creo que algunos Pero No han querido Tampoco mezclar Ni poner en práctica De manera Absoluta El hecho De que los padres De familia Tengan que hacerse cargo Del mantenimiento De las escuelas De la compra De equipo De la compra De pizarrones De todo esto De todo esto Que ya en programas Anteriores Le alertamos a usted Que sería Un paso Para una Si bien no una Privatización Con la entrega De los planteles A una sola empresa Si un alejamiento Una aplicación Del estado Sobre su obligación En cuanto A los planteles Educativos Y a todo Lo que Lo que conlleva La preparación Y los materiales Que necesitan Maestros y directores Todo eso va a correr Por cuenta De los padres De familia Entonces Es un goteo Si dejo caer Ahorita esta gota Y aplaco Esta gota Y aplaco Hasta Como la gallina Llenar el buche De grano en grano Y no es apatía Es que Todavía me parece Que los padres De familia No han Asumido Totalmente A conciencia Que es el futuro Que les espera Como las autoridades Porque aquí hemos tenido Ahogando Y lo niegan Y dicen además Abiertamente No, no, no Si ya no hay cuotas En las escuelas Ah bueno En el programa Con el Con el delegado Con el nuevo delegado Del PRI Con Andrade Señalaba que una de las Medidas De las iniciativas Que se aplaudían Del partido verde Era precisamente esto Lo de que ya no pagaran Los padres de familia Las cuotas En las escuelas Y le dije Eso es una gran mentira Aquí en este estado El que no paga cuota Para entrar Sus hijos no son inscritos Es una gran mentira Es una gran mentira El mismo partido verde Es una gran mentira Porque ni es partido Ni es verde Es un negocio Entonces Bueno pues Hemos querido En este espacio Darles a conocer Cómo están las cosas Para que Pues no nos engañemos A mí me da muchísimo gusto Tu rostro Tu vestimenta Y tu preparación Me llena como mexicana De orgullo De un gran orgullo Y bueno pues Siempre estaremos Del lado de los maestros Muchas gracias Como quiera y como sea Bueno ya está Del lado del Vester Fíjese usted Porque ya vimos Descubrimos Y comprobamos Una vez más Que se trata De una venganza política De cuestiones Por el estilo Que nada tienen que ver Ni con una renovación moral Ni con una nueva manera De conducirse Los líderes sindicales Ni nada que tenga que ver Con dejar atrás La impunidad Y poner en marcha Un estado de derecho Nada de eso Es una Tristemente Una venganza política Así es Porque Pues como dijo aquel A lo mejor robó Pero no más poquito ¿Verdad? Comparada Con Romero Deschamps Con Víctor Flores Con este Pero no menos con los demás Fíjate que yo creo que sí Hasta mucho menos Y que esos dos Que mencionaste Deschamps y Víctor Flores Han quebrado empresas Estratégicas Nombre Y las paraestatales Más importantes De este país Así es Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Gracias Esperamos que Todo tenga solución ¿Verdad? En este y en muchos otros rubros Julio ¿Dónde nos vemos? En palmoquitanaresa.com En la sobremesa Con Jorge González Durán Y en Radio Fórmula Miércoles y viernes La cosa pública Que se publica En la revista Estos días En Radio Fórmula Estamos todos los viernes A las ocho y media Y los martes A la misma hora George En Enfoque Radio Contigo Y en la presa francesa ¿Qué? ¿Nos vemos esta noche? Nos vemos esta A la medianoche A la medianoche Ay nanita Así se llamaba un programa Por aquí No, no, no Así se llamaba un programa No, no, no Yo conocía un programa Que así se llamaba No, no ¿Cómo puedes tú hablar de amor Si ni lo conoces? ¿De verdad? Así es Gracias Muchas gracias Todos estamos en LidiaDellano.com 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 Quintana Roo Vive Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente Queque Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Y una base concreta Tras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonanta 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Mare Publicidad Lleva tu mensaje A donde está la audiencia Tenemos la mejor opción Para publicitar marcas Productos Y servicios Contamos con 200 pantallas De alta definición En unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos los pasajeros Puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas Del centro y zona hotelera De Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico Que se actualiza Cada 24 horas Y garantiza Y garantiza más de 80 mil impactos diarios Forma parte de la innovación En publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto En el momento y lugar correcto Todo el poder de la noticia En tus manos Macronews móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales Nacionales E internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación En Quintana Roo Macronews.com.mx Datos, hechos, nombres y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo no es nada personal Estos días El semanario de Quintana Roo Al servicio de su punto de vista ¡Suscríbete al canal!